En lo que hace la cuestión electoral se confirma la polarización y que dos fuerzas van al balotage para definir quién va a ser jefe de gobierno el 31 de julio, que son Macri y Filmus, y esto va a permitir poder debatir con más claridad de cara a los porteños qué ciudad queremos, cómo la queremos vincular a la nación, cómo la queremos vincular a la provincia de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires tienen problemas en común, seguridad, transporte, medio ambiente y también de una vez por todas, para los que no somos porteños, sino que esta ciudad que tanto queremos sea la capital de todos los argentinos, esté integrada con todas las provincias hermanas. Usted recién habló precisamente de debate, ¿cree que va a ser posible para esta segunda vuelta y cómo puede llegar a incidir un debate, un eventual debate entre Filmus y Macri? Yo no sé cómo puede incidir, pero sería vergonzoso que el actual jefe de gobierno, que es uno de los que ingresa al balotage, pareciera que obteniendo más votos, siendo la primera minoría en esta primera vuelta, no se anima a debatirse, sería una vergüenza para él, para la democracia y para todos los porteños. Seguro que no lo va a eludir el debate. Creo que queda claro que ahora se abre otra campaña, una campaña donde se pondrán en juego dos miradas completamente distintas de la ciudad, dos proyectos de ciudad y de sociedad. Y creo que en ese sentido lo que a nosotros nos interesa, que es el Frente para la Victoria y ganar la ciudad de Buenos Aires, se abre una campaña que tiene que ser muy participativa, muy caudalosa, muy intensa, de mucha confluencia, de mucha generosidad, incorporando otros sectores que hoy quizás no votaron al frente para la victoria, pero que efectivamente pueden hacerlo el 31 de julio, pero bajo también la idea de que se trata de poner en claro cuáles son las banderas, qué se defienda, hacia dónde se quiere ir, no se trata simplemente de convocar porque sí. Creo que desde ese lugar podríamos entrar en un momento más que importante e insisto, empieza ahora otra campaña. La ciudad se va a enfrentar a tener que dirimir entre dos miradas, dos sensibilidades, dos maneras de pensar la ciudad completamente distintas, donde no hay núcleos de coincidencia. Y habrá que ver hasta dónde la parte más importante de la ciudadanía de Buenos Aires está dispuesta a que la ciudad de Buenos Aires recupere sus tradiciones igualitaristas, participativas, democráticas, o hasta dónde seguirá optando por una ciudad privatizada, una ciudad que en términos de gestión, para cualquiera que la mire con cierta objetividad, ha sido un fracaso enorme. Pero bueno, evidentemente sigue habiendo una parte importante de los ciudadanos porteños que miran la realidad argentina como si la década del 90 no hubiese acontecido ya. Bueno, el Frente para la Victoria y sus aliados tendrán que mostrar que la Argentina está en otro momento histórico. Gracias.